Como decirles que te llamo, que me ha perdido un lado Que te viste el amor, que te viste el amor Que te viste el amor, que te viste el amor Que te viste el amor, que te viste el amor Y quieres que seremos amigos Yo te ayudo a evitar el pasado No te aceptes, te amo, que te viste el amor Que te viste el amor, que te viste el amor Que te viste el amor, que te viste el amor No te puse sin decir nada No te puse que llore como nunca No te puse y ya te vi enamorado No te puse sin saber No te puse sin saber No te puse sin saber Porque no sé Pero no sé No te puse sin saber No te puse sin saber